¿Estás haciendo esto? Una tienda de juguetes Puedes encontrar bloques Y aquí está todo De Peppa Pig Maya, mira Maya, aquí hay Peppa Pig Todo lo que es Peppa Pig Y también hay estas tacitas ¿Dónde está la casita? Hola, hoy estamos en día domingo Y lo que hice es Fui a desayunar Y luego ya me fui a practicar Ya que quiero sacar Mi licencia para manejar Entonces estoy tratando De practicar lo más que puedo Después de eso Hemos venido un rato a Kamala Bay Teníamos una tarjeta Que nos dieron en diciembre Pero todavía no la hemos usado Entonces Antes de que esa tarjeta se Venza Hemos traído a esta tienda Ya para que podamos usarla Hola Buenas tardes Hace tiempo que no subo videíto Aquí estoy para reportarme Y decirles que Hoy estamos en Día miércoles Ay no sé Quisiera que me den su consejito Estoy un poco indecisa Ya hace tiempo Estoy practicando Cómo manejar Y no sé No sé O sea Quiero ir a tomar el examen El día de Viernes Hoy día es miércoles Entonces tendría un día más Que es mañana Pero siempre O sea Estoy como que indecisa Pero a veces digo Ok Si no paso No pasa nada Y ya la siguiente Puedo aplicar otra vez Y me pueden Dar otra oportunidad Pero a veces Como que es mi miedo Lo que me detiene Hacer muchas cosas Y más tarde Como a las dos Quiero ir a sacar El apoyamiento Hola Hoy vamos a hacer Un video Donde les vamos a Compartir Las ropitas Que he comprado Para Maya Las he comprado En una tienda china Y espero les guste Y estamos tan emocionadas Día de abril El paquete Lo tenemos Desde el día Antes de ayer Y hoy por fin Nos dio tiempo Para poder abrir Y vamos a comenzar Ahora Aquí está el paquete Ya está casi Casi abierto Ok May Ahí da Vamos a comenzar Y aquí está un poco así Ok ¿Qué es lo primero Que ves ahí? Ok Este ¿Verdad? Déjame sacarle Y vamos a ir Cogiendo Uno por uno Ok Muéstrales Maya ¿Qué es esto? ¿Solo aquí Junto con dos piezas? Es en la talla 120 En color rosado Y Maya Lo va a abrir Para que veamos Cómo es por dentro Mami Es algo conmigo Mami Sí Ok Vamos a abrirlo Ábrelo Para que podamos ver De qué se trata O qué figuras tiene Y qué tal es el material ¿Qué es esto? Ok A ver Así se ve el polo Es una camiseta Un polo Y el material Muy bueno No la verdad Está bien grueso ¿Verdad? Mami ¿Un poco grande? ¿Es el sleeping club? No Es no sleeping club Es para que pueda salir Un rato al parque O para que se des A pasear Mami Mami Muestra el short Muestra el short También Eso Colócalo aquí Aquí Pásame El short A ver Vamos a explicarle El short No El short Es muy small ¿Tú es small? No Está bien Sí, está grande Y este es el short Es una ropa bien cómoda Que yo creo que Le va a quedar muy bien A los niños ¿Y qué es este de aquí? ¿Por qué no les enseñaste? Tiene Tiene Flores Y Amarillo Y es de color amarillo Y es De color amarillo Subscribe on our channel Don't forget to see All of my clothes If you want to Get one You have to click on the comments ¿Really? ¿Y quién te enseñó todo eso? Mírale Ya saben Más que yo Voy a seguir mostrándoles Lo que Ya les enseñé Este conjunto Ahora les voy a enseñar El pantón Oh no Son dos shorts Yo les enseñé Este Que es un poco Así como Color negro Y aquí hay Uno más Que también Es en talla M Es un poco Más aguado El color Lo que sí me gusta Es que la parte De la cintura Es bien Alta Y así es Un short Comodo Que puedes usar En la casa Más que nada Y también Compré Una ropa De baño Que viene En estas bolsitas En color En color L Y yo creo Que sí Esta talla Si me va A quedar Y fíjense En la parte De adelante Está muy Bonito Ahora les voy A enseñar Un pantalón En pantalones Estoy pidiendo En talla S Y me queda Perfecto Pero en ropa De baño No Ya que Me quedó Demasiado Pequeño Pero no sé Si este pantalón Si se ve bien Bueno Los pantalones También Se merecen Un punto De Diez Porque Fíjense Que es grueso No es simple Y yo Normalmente Me pruebo Así los pantalones Coloco la mano Y ahí Y fíjense Que sí Me queda Más que nada Voy a utilizar Estos pantalones Para el trabajo Y el color Está perfecto Lo único En el pedido Anterior Si Debo decir Que en la parte De atrás Fíjense Que tiene Una costura Ordené Un pantalón Y no me fijé Ya hasta estar puesta Que la parte De la costura Lo hicieron Hacia un costado Y yo un día Me veo Hacia atrás Y como que Se miraba raro Y digo Ah bueno Yo me coloqué mal Le volvía Lo moví Un poco Hacia el otro lado Y otra vez Vuelvo a observar Que el pantalón Está también Mal colocado Y Pero luego Cuando me fijo No es que yo Me lo ponía mal Sino Que la costura Estaba Mal hecha Pero este Si se ve bien Y fíjense También es Tiro alto Y en la parte De abajo Es un poco Angosto Si está bueno Si me queda Grande en la parte De abajo Yo lo puedo cortar Y coser Y si El pantalón Está precioso También Ordené Una camisa Déjenme poner El abanico Que ya Ok No terminé De enseñarles La La parte De abajo De la ropa De baño También Está ahí A L Claro Y también Es tiro alto Fíjense Que es bien Alto Y el material Muy bueno No transparenta Nada Es bien Grueso Y la parte De arriba Está muy Bonita Con el detalle En la parte Del Centro Lo único Que espero Que eso No se Despinta O no se Despinte No es Fierro Es Plástico En caso Que se despinta Lo que puedo Hacer es Comprar Un spray Dorado Y volverle A pasar Simplemente Le retiro De ahí Y le echo El spray Dorado O le puedo Cambiar de color Con spray Plateado Ya que Los ganchos Son así Son en color Plateado Y también Son De estos Que puedes Adaptar Al tamaño Que tú Deseas Más grande O también Más pequeño Por último Ordené Una camisa Es en Talla XXL Es de este Modelo Y es así Está bonito El color Eso sí No es Blanco Blanco Es como Color crema Y tiene Estampado De palmeras En color Amarillo Y azul Bueno Eso es todo Lo que he Ordenado La mayoría De la ropa Es para Niña Y el precio En sí Es muy Económico Está entre 10 dólares 12 dólares 13 dólares Por pieza Hasta 15 dólares También hay Algunos Pero a comparación De que yo Compre aquí En la isla Es más Caro Un conjunto Aquí te venden A 30 dólares Te venden A 35 La ropa De baño Hasta 25 O sea Siempre me conviene A mí Comprar De allá Anteriormente No lo hacía Porque Tenía mucho Miedo Como que No estaba Familiarizada Tanto Con comprar Fuera O sea Tenía miedo Más que nada El miedo Me detenía A comprar La primera vez Que compré No me Gustó mucho Ya que compré Poca ropa Entonces Al tú Comprar Poco Pagas más El impuesto Y el envío Pero en caso De que traigues Muchas piezas Te conviene Ya que Puedes Recuperar El envío En eso El envío Gracias.